Y vamos a empezar, amigos, porque las cloacas de Moncloa salen a la luz pública. Han salido los audios de un empresario que confirma que Sánchez ha estado urdiendo un plan, una trama contra jueces y medios de comunicación. Y esto ya es muy grave. Luego escucharemos esos audios. Estamos hablando de un empresario, amigos, de un empresario que recibió el encargo, el encargo de urdir este plan. ¿Y quién le dio la orden, según el confidencial y las relaciones y el empresario? Pedro Sánchez. Pedro Sánchez dijo a este señor que hay que parar como sea todo lo referente a su familia. Quiere decir que hay que acabar como sea con el juez peinado, que hay que acabar como sea con los que se meten con Begoña Gómez y que hay que acabar como sea con los que se meten con su hermano. Palabras del empresario que había recibido presuntamente este encargo de parte del jefe, del jefe Pedro Sánchez. Estamos hablando de que el empresario encargado de llevar esta misión, pues cómo no, es un empresario imputado por subvenciones y blanqueo de capitales, que deja muy claro quién fue el que le encargó la misión de espionaje. Este empresario que ha trabajado en multitud de veces para el Partido Socialista, pues ¿qué es lo que pretendía? Al parecer que tener un trato preferencial en sus juicios a cambio de hacerle este trabajito a Pedro Sánchez. Y es que ya el confidencial en su momento estaba hablando de que hay una fontanera, la tal Leire, junto a Santos Cerdá, que estaban haciendo informes, seguimientos contra todos aquellos que criticaran al presidente del gobierno, ya fueran medio de comunicación o periodistas, y también informes y seguimientos a jueces. ¿Qué es lo que pretendían? Pues lógicamente lanzar basura toda la posible, si se saca una información X, presuntamente hacer un chantaje, y en definitiva, amigos, esto es el padrino, porque aquí no estamos hablando ya de política, aquí estamos hablando de actuaciones mafiosas, de la mafia en todo su sentido, gente que te persigue, aquí han llegado, aquí, a las 12 de la noche al salir, una furmoneta tintada, negra, una Mercedes, con las luces largas dándonos en la cara, y cuando hemos salido con los coches nos está siguiendo, aquí, aquí, y es que ya entiendo, ya entiendo, son o lo mortadelo filimón de Marlaska, o lo que cuenta el confidencial, los fontaneros que encargaron a X personas determinados seguimientos, si es que se entiende, si es que se entiende, aquí jugándonos la vida, por la libertad, por la nación, porque aquí, amigos, se están viviendo momentos muy difíciles, en todos los sentidos, por eso, el que sea ambiguo, que se vaya, ahora no tenemos que hablar de ambigüedad, tenemos que hablar de otras cosas, porque, amigos, ¿qué es lo que decía este empresario? que el gran jefe dice que hay que acabar con todo esto como sea, y le preguntaba un testigo, ¿el gran jefe es un señor que se llama Pedro de apellido Sánchez? y le decía, ese es, dice, ha pegado un puñetazo, ha pegado un puñetazo encima de la mesa, ha metido gritos, y le dice, a gritos, nos ha dicho a gritos, que su mujer puede ser una pichona, no sé a qué se referirá con lo de la pichona, o a lo de Begoña Gómez, según lo que dice el confidencial, pero que no es una corrupta, atención, ¿a qué límites estamos llegando? Sánchez, según estas grabaciones, te voy a hacer una pregunta, ¿eres capaz de lo que sea, de lo que sea, de lo que sea, para que se salgan de la partida los jueces que están juzgando a tu mujer, y a tu hermano, y los medios de comunicación que estamos denunciando la presunta corrupción de tu mujer? Porque estos vídeos, amigos, es una amenaza, si son ciertos, es una amenaza, en toda regla, del hombre que ocupa la Moncloa, el sillón de la Moncloa. Estamos hablando, amigos, estamos hablando de algo tan serio, y tan grave, que estos, estos audios, mañana tienen que estar en Plaza Castilla, y Pedro Sánchez tendría que estar dando explicaciones. Si es capaz de hacer lo que sea, amigos, tanto jueces como periodistas están en un serio peligro. Espero que las autoridades, aunque estén en manos de este señor, actúen, y si no, los partidos políticos, y si no, buscaremos defendernos como sea. Y recuerden, amigos, que no, que no les engañe la pichona de la Moncloa, que no, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.